¿Quién es el que le pega la trombada de por Furque? El señor Furque en su propia... lo dicen los medios, él nunca habla de que le pega una trombada, sino que en el momento de la detención, cuando al final reducirlo por su estado de ira, es reducido pero no a golpe, como usted pretende hacerlo decir, diputado simplemente, se hace las maniobras para la policía, la que se enseña a la escuela de cadetes, y al efecto reducirlo en el suelo y evidentemente en esa, cuando fue reducido, evidentemente también, y él mismo lo dice, volvió su cara contra el piso, pero no hubo ningún tipo de golpe de puño, ni mucho menos. Yo le preguntaría... No, 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 a ver, espera, disculpe, yo le preguntaría al señor Furque y a cualquier caso, y se va a ver que ustedes viajan, si cuando van a San Juan, a Medos, a San Juan, a Medos, o cuando van a Santa, si la gente que está en el público, por favor, que no haga uso de la palabra, ni interrumpa al señor ministro, ni a los señores interpeladores. Usted, diputado, por favor, no puede ser. Le decía que cuando viajo a esos destinos, cuando... Él simplemente, como cualquier ciudadano, le fue una... le fue una fecha parada, usted, diputado, está faltando el decoro porque está ahí. No, 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 no sea... ¿Valloruevo? 152, por favor. En más de las cargas tenemos en contra suya, Gabriel, así que no voy a decir que la disputa es falta del decoro. ¿Respétenos a nosotros? Usted, respétenos a nosotros. ¿Respétenos a nosotros? ¿El señor ministro va a leerle, por favor, el resultado, y lo le damos a la obra, por favor? No, 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 ni mi papá, ni vamos a la obra. Nosotros lo queremos... Te voy a dar un dato para que sepan. El vehículo jamás estuvo a la vela del camino, se nunca estuvo en la vanquina, siempre estuvo en la ruta, o sea que no pude haber nunca pasado 40 minutos parado en la ruta, como detalle. Segundo, no podemos hablar... Evidentemente, usted hace una valoración de los hechos totalmente parcial, no podemos hablar de una... no podemos hablar de un enorme objetivo policial, simplemente ante la fuga de esta persona, se pone en contacto con el comando radioéctrico y el comando, como ocurre en cualquier procedimiento, dio participación a la unidad de colegio que estaba en el... se encertanía en el lugar y lo que sucedió después fue que se lo termina, digamos, se lo termina deteniendo al vehículo y el paragolpe del vehículo se cae, como dato, le doy dato referencial, porque cuando estaba en el barrio de dos patrulleros, él hacía hacia adelante y hacia atrás y bueno, cuando pegó, por la parte de atrás, le pegó al móvil y eso generó el desprendimiento del paragolpe.